Música Y al hallado lechonazos estamos en Crusader Kings 2 en la campaña de sucesión con la República de Barcelona Y bueno daros a todos muchas gracias porque estáis apoyando un montón la serie Se ve que os ha gustado la idea y de verdad muchísimas gracias por ese recibimiento Y espero al menos yo estar a la altura mis compañeros seguro que están por encima del listón Pero yo tengo mil limitaciones ya sabéis pero bueno intentaré hacerlo lo mejor posible Vale en lugar de ir a por Valencia como feudo me habéis dado la idea de que intente ir a por Mallorca Mallorca es vasallo directo de Aquitania Según las leyes no sé si me permitiría declarar la guerra Vale en principio sí Claro porque aumenté la autoridad de la corona o sea todo va bien Así que vamos a mandar al canciller a hacer reclamaciones en Baleares Intentaré quedarme con Baleares y menor que al menos como feudos Aunque eso también me perjudique pero bueno podré tener algunas levas Y también hay que aumentar los impuestos que recibamos Así que necesitamos aumentar a ver los puestos comerciales Al llegar al baile vale recuerdo que no nos invitaron a un baile Y eso no puede ser Te presentas en el palacio de la familia Dudros con tu séquito Y te abres camino entre los guardias apostados antes de que puedan impedirte el paso Oyes música y risas que provienen del interior del palacio Pero parecen detenerse en cuanto penetras en su interior Ahora solo aprecian susurros y todos fijan los ojos en ti Dux Raymond dice alguien en voz alta Patricio Pierre aparece entre la multitud con una amplia sonrisa Que detalle que os unáis a nosotros puedo ver vuestra invitación Que hijo puta eh Los guardias te rodean al igual que a tus acompañantes Mientras intentas musitar unas palabras ¿No tenéis invitación? Que lástima Tras una pequeña señal de Pierre los guardias os sacan a rastres Y os empujan por las escaleras de la entrada Tumbad en el suelo boca arriba a ver a Pierre como te mira y sonríe Maldito perro Esto será el comienzo de una gran vendetta entre vuestras dos familias Bien por fin tengo un rival Maldito pierdo Dros Está en la clandestinidad Eso es que no te quiere nadie Necesito embarazar a esta mujer como sea Necesito embarazarla Así que en cuanto cumpla eso Junio Junio del 81 Revuelta Kitana Menorca Bien 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 Vale pues en principio no me voy a cambiar el foco Si ya se ha quedado embarazada A lo menos ya tenemos un heredero Eso Tengo que hacer reclamaciones Aquí en Mallorca Y el mundo es un lugar peligroso Y por todas partes hay ladinas Conspiraciones Te han llegado murrores De que hay gente conspirando para asesinarte Tengo que ser cauteloso Uy 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 No será ese maldito Pierre Voy a intentar acabar con él Porque me da la gana Aunque estés en la clandestinidad Tengo que acabar contigo como sea No te vas a escapar De mis garras Regilinde Mi querida esposa Podría apoyar el complot Pero nadie más Sucesión electiva En Aquitania Vale Obviamente no le puedo declarar la guerra Mientras no me ataque a mi Vale Desaparece Se va hacia el sur Veamos Veamos Que puedo hacer Construyo Yo creo que lo voy a construir en Baleares El puesto comercial Vale En Baleares Aquí hay De la República De Barcelona Perfecto República de Barcelona Y esta es de Génova Es que como los colores no se diferencian bien El rosita más clarito es de Barcelona Vale Pues Sí Voy a construirlo en Baleares Yo creo 175 Venga Mejor que en Castellón Hombre Espero Que no construya aquí Génova Y construya Alguien de Barcelona La verdad Ahora tengo un nuevo heredero Si tu personaje muere ahora Jugarás como Right now for near Vale Perfecto Dos Raimón Han logrado la ambición De tener un hijo Se llama Eustach Eustach Ah Son gemelos Por partida doble Ole Ole Gemelo Enfermo Uuuu Ay ¿Quién es? Stach Enfermo Oh pobrecito Ha muerto la madre en el parto Ha muerto la madre en el parto Bueno Me has dado lo que yo quería Aunque esa alianza se va un poco al garete A ver Pues para buscarme ahora una mujer Enma Buena administración Vale De reclamaciones no va a tener ninguna De todas formas Tampoco Me interesa Eh Dudros Dudros Es que las otras familias ¿Cómo se llaman? Monferrat Piemont Baj Dros Eh Creo que había una de Monferrat ¿No? Era la que me gustaba La que tenía bastante Sí 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 Pues me voy a casar con esta Con esta Sí señor De la familia Monferrat Perfecto ¿Qué tal? Mi querida esposa Eh Vale Ah Eres de baja cuna O sea Estabas en la corte Pero no eres cortesana Pues que bien lo hemos hecho Oye Da igual No pasa nada La princesa Leticia También Viene de la plebe Y ahí está Bueno la reina Patricio Pierre de Dudros Me ha proporcionado pruebas De que alcalde Berenguer De Coliure Me está calumniando Vilmente Voy a guardar esa información Si viene de Dudros No me fío de él Así os lo digo Eh Vale Tlenfén Adyasaír ¿Qué es esta de aquí? Vale Esto es Tlenfén Cinco provincias Aquí tres Esta es buena provincia Tres Vale Ares no tanto Pero bueno Como valor simbólico Está bien Ya intentaremos Coger Granada Vale ¿Qué más? Fuerzas armadas 1600 levas Se quito Sigo sin poder Y de momento Poco más Desgraciadamente Creo que Will No podrá heredar el título A no ser que metan Muchos fondos en campaña Pero no creo Joder Así da gusto Así da gusto Según llega Para acá Ahí le da Eh Pues eso No creo Por Por el simple hecho De edad Porque esto Ya ves 42 años Cero años Pero bueno Se intentará Se intentará A ver si Al menos puedo acabar Con él Que no creo Papá Sergio Se ha muerto Estaba Con el Papa Vamos a hacer Investigación cultural Para mejorar Tecnología Ya no tengo Penalización Por heredad Por mi querida Esposa Emma Que la verdad Que tiene Bastante Buenos atributos Tiene muy buenos Atributos Así que vamos a usar La de tutor Aunque sea francesa Eh Me gustaría Cambiar La La Cultura A catalana O al menos Occitana Pero vamos Lo suyo sería Catalana Así que En cuanto Pueda Supongo Que tendré Algún cortesano Catalán Mis señores Los habitantes De Barcelona Han progresado Tecnológicamente Más que nosotros He estudiado Sus avances Y los documentos Que adjunto Deberían ayudarnos A alcanzar su nivel Espero que esta información Sea de su agrado 50 puntitos Muy bien Tecnologías Uf 500 puntos Esto es mucho Torreones Torreones Mejorados No Lo dejaré Para infraestructura De villa Así tendré Más impuestos Y culturales Y culturales Nada Perfecto Como va la construcción Aquí Está puntito Y también Está pendiente Aquí Que se está construyendo La mansión Está pendiente La construcción De la mansión Ahí está Que nos va a dar Más impuestos Bien Vamos poco a poco Pero a buen ritmo Nueva ambición A ver si me puedo poner Una hija Sí Vale Se ha construido El puesto comercial Y perfecto Porque está conectado Con la capital Por la tecnología A ver Estos Vale Tiene la misma Bonificación De tecnología Y Zona comercial 47% Vale No debería ser El mismo Porque es otra Tibó Tibó Otro varón Tibó Fornier Eustad Fornier No entiendo Si son gemelos Porque está enfermo ¿Por qué Reynode Es el heredero? Bueno Ya veré a quién Te signo Como heredero Nuestro señor Rey Carloman Ha promulgado Un decreto Que exige La expulsión De los judíos Del reino Citando varios Agravios Cometidos Contra la corona Vaya Significa Que no podré Devolver El préstamo Bueno No hay mal Que por bien No venga Pero vaya tela Vaya tela Cómo empieza El Carloman A ver A este Si que puedo Declararle La guerra Creo que es El momento ¿Cuántas Levas Puede tener 1500 1500 1500 Bueno Pues vamos a declarar La guerra Perfecto Pues igual me quedo Con Valencia Si esto se queda así Si nos sale bien Claro A ver Esto por aquí Necesitaría Comandantes Voy a contratar Comandantes ¿Cuánto me cuesta? 21 Joder Venga Le voy a dar Vamos a contratar 2 Vale Comandantes Tenemos a Benoit André Y luego tenemos A Kix Y por último A Adrien Bueno Tampoco es que sea Gran cosa Pero no está mal No está mal Vamos a intentar Hacerlo rápido Y podría Al final En vez de Baleares De momento Podría ir con Valencia Como feudo principal Una vez no tengamos El poder Puesto de Mariscal ¿Por qué yo Mariscal? Si Tenía poco Tenía poco Venga Acepto Vale Acepto Al menos Subirá un poco La opinión Con este señor Pues vamos a ir Rapidito Esto que es La revuelta Kitana Vale No me afecta Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Incluso podría Atacarles Bueno no Vamos a quedarnos Aquí Vamos a quedarnos Le voy a dar Un poquito más De velocidad Se ha construido Una mansión Perfecto Ya tenemos La mansión Nos aumenta Los impuestos Perfecto Y el tamaño De leva Vale Lo siguiente Que podría Ha forjado Una alianza Con rey Luis De Francia Occidental Vale Un acaudalado Noble local Busca el modo De evitar Las consecuencias De sus indiscreciones Con una dama De la familia Montferrat Ha ofrecido Una suma generosa Para viajar En uno de tus barcos Hasta un puerto Extranjero Donde espera Poder pasar Desapercibido Durante algunos años Por supuesto Gestionar este asunto Perfecto Pues ahora Me viene de maravilla Ese dinerito Y de momento No lo voy a Usar aquí En la mansión Pero bueno Vamos a ir pensando Que podemos hacer Revuelta Catara Bueno Aquí también Están en la mierda Tampoco me preocupa Mucho Me preocupan más Los musulmanes Pero bueno Mira Podríamos hacer El almacén Militar Para empezar A tener Un séquito Quizás sea Lo mejor El almacén militar Probablemente Haga eso Vale Aquí Reclamaciones Vale Esto era lo que tenía De De la herida Y Tarragona Y A Esperar Hombre Si me interesa Lo de Génova Puedo declararle La guerra O lo que sea Y ya está Tampoco Tampoco Pasa nada A ver Esto no Esto Vale Han construido En Málaga Montferrat Bueno Ah Vale O sea Que El puesto Comercial En vez de estar aquí Está en el Golfo de Valencia Pensaba que ampliaría Aquí Otro Churumbel Venga Que estamos De oferta Desde que vine A la Marsh Nunca habíamos tenido Escaset de soldados En nuestras tropas Saben bien Que la fama Y la fortuna Les espera O sea Que Baleares Es del Golfo de Valencia Y a Yassir También Claro Yo me fijaba En el Conito Del puerto Pero es que No No tiene Nada que ver Eso No tiene Nada que ver Bueno Así Ganaríamos Más dinero La verdad Que si Tuviésemos Esta zona Vale 14% Yo creo Que Lo vamos A conseguir Yo creo Que lo vamos A conseguir Y ya Tenemos Valencia Como Bastión Y Hombre Podría darle Castellón A Bueno No No se lo voy a dar Me voy a quedar Con dos territorios Yo creo O no Que puedo hacer Verga Perpiñán Bueno Realmente Que territorio Los perdería Barcelona Rosselló ¿Cuál es Rosselló? Porque claro Aquí tengo Barcelona Ampurias Perpiñán Y Verga Ahora lo veo bien Payen Payen Morinum Ah vale Rosselló Perpiñán Pero esto es una Una varanía Bueno Y esto también ¿No? Bueno Urgell no lo tengo Ampurias A ver si lo tengo Vale 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 Pensaba que tenía Las ciudades Pero no Y aquí en Barcelona La varanía de Barcelona Y Verga Eh Bueno En cuanto tenga Valencia Si es que lo consigo Pues entrego el rosillo A alguien Y me voy a centrar aquí Aunque bueno Es que teniendo Barcelona Para que me voy a centrar En Valencia Soy un poco Imbécil La verdad Porque Valencia Tiene cuatro Ampurias Y Rosselló Tiene tres huecos Barcelona cinco Baleares tres Bueno No sé Lo vamos a ir viendo Tranquilamente Eso es decidir Hombre Ya que empezamos Con la república De Barcelona Me puedo quedar Con esos territorios De momento Al fin y al cabo Ahora mi heredad Es de cuatro Y perdería No bueno no Claro perdería Es que me dice aquí Perdería La república La ciudad de Barcelona Ciudad de Rosselló Ciudad de Ampuries Y la varonía de Barcelona Ah claro Porque dependen Esos títulos Dependen De la república Ciudad de Rosselló Yo creo que es eso Vamos Si me entero Bien Que no sé yo Y cuidado Que hay ahí Cuatro mil Vamos a sacar Por si acaso Unos mercenarios La banda Lombarda Que vayan a Castellón Bueno Si me dice aquí Que voy a perder eso Es que lo voy a perder Si o si Da igual las teorías Que me invente Cuidado con estos Cuidado con estos Todo ir rápido Que seguramente Piden la paz antes De que yo pueda conquistar Aquí nos queda Solo ese territorio Hay que estar Bastante rápido Vale 80% Vamos rápido Y a ver Realmente Territorialmente No es una república No hace falta Que crezcamos mucho Lo que importa Es crecer Económicamente Es que me cuesta Ese cambio De mentalidad La verdad Tengo que darle Ahí Pero bueno Vamos bien Mira aquí Mallorca ha bajado Un poquito Por Por La tecnología Por la tecnología Practicamos comerciales Aquí está A ver Patrio pierde Dudros Me ha proporcionado Pruebas de que el varón Adrien de Van Ressa Me está calumniando Es que no Me da igual Lo que digas Dudros Pero bueno Si me dice eso Porque Pensaba que le tenían El consejo Pero no Al que tengo Ah Al de Bajet Si que le tengo Monferrat Se ha muerto 80% Vamos Venga 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 Vamos Vamos Rapidito Con esto Conseguiré No creo No creo Que consiga El 100% Espacio Una agresión Entra Natal Sale Suelto Muy bien Y No No va a llegar Al 100% No va a llegar Al 100% Y la sube La moral Vamos Tecnología Queda mucho 94% Ríndete Por favor Ríndete Vale Este está Al favor Del 30% O sea Tiene A ver El Tío este La tiene Al 30% Va ganando Bueno Va bien Uh 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 ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Madre mía Madre mía Se puede hacer reclamación En Lérida Ahora Un convoy De varias galeras Mercantes Pertenecientes a tu familia Ha sufrido una emboscada A manos de unos piratas En alta mar Los bandidos Han apoderado De dos de tus naves Pero lamentablemente Poco se puede hacer Por los tripulantes secuestrados Lo más probable Es que acaben siendo vendidos Como esclavos Junto con el cargamento De sus naves Bueno Perdemos 50 Moneditas de oro Y venga ya Con La conquista De Al puente Tendremos Valencia Ahí estamos Paramos Empecemos la paz Cumplir las condiciones Ganamos 100 de piedad 50 de prestigio Y autoridad moral católica Y Someto a los señores De la religión Y tomo los demás títulos Del Ducado De Valencia Perfecto Podría crear el título Del ducado Pero no No lo voy a hacer Y vamos a entregar Vamos a entregar Obispado La baronía Esto es la baronía ¿No? Sí, sí, sí No hay ciudades Ah, bueno, sí Está aquí Gandía Vale Vale Tengo 6 Hombre Tengo que Buscar A ver Que Con que baronías Me quedo Y con que ciudades Me quedo Pero bueno Eso ya será En el siguiente capítulo Hemos conquistado Valencia Que no está nada mal Voy a retirar las levas Y vamos a dejarlo Por aquí Chicos Espero que os haya gustado El capítulo Si es así Manita arriba Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego